This is the life, life, that's best, under your feet. Quizá alguno de nuestros espectadores habituales se pregunte por qué emitimos a menudo reportajes de personas con algún tipo de discapacidad. La respuesta tiene dos argumentos. El primero porque es obvio que hay historias admirables que merecen ser contadas en nuestro programa. Pero el segundo y sobre todo porque queremos que los valores que transmiten estos grandísimos deportistas como son el espíritu de superación, el esfuerzo, la fe y la alegría llegue a ese 55% de población sedentaria o muy sedentaria que pese a tener unas ventajas evidentes físicas sobre ellos no las aprovecha y son derrotados por la pereza con el perjuicio importante que esto tiene para su salud. Amigos espectadores, sigan el ejemplo de estos increíbles deportistas y den un gran cambio a su vida. ¿Por qué? Por su salud.